Voy y vengo sin preocupación Solo tengo tiempo y emoción Y voy en una sola dirección La del viento en mi corazón Aquí en la marca, la marca En la marca, la marca En la marca, la marca Los recuerdos vienen y se van Solo quedan esos que me dan Sentimientos parecidos al movimiento Que solo consigo aquí en la marca La marca, la marca La marca, la marca En la marca, la marca La marca, la marca La marca, la marca Y como el sube y baja Que siempre te deja tu suerte Y siempre baja Yo voy a la marca Sin preocupación La marca, tiempo y emoción La marca, sola dirección La marca, en mi corazón La marca, la marca La marca, la marca La marca, la marca